¡Recuerden esto! El pueblo dominicano no soportará ninguna otra tiranía. El pueblo dominicano ha dado un ejemplo al mundo de lo que significa luchar por su libertad y la democracia. Dios está con nosotros. Dios está con el pueblo. Y habremos de triunfar, porque Vizquelia, nuestra bellosa República Dominicana, será destruida. Pero pierda de nuevo jamás. El sábado 24 de abril de 1965 cambió en horas la historia de República Dominicana. Todas las clases sociales del país, militares, burguesía, trabajadores, obreros, se unieron con un solo fin, derrocar el triunvirato encabezado por Donald Reed Cabral. El triunvirato surgió luego del golpe de Estado Juan Bosch. Este gobierno reflejó corrupción, desfalco de los bienes públicos a favor de las personas y sectores promotores del golpe de Estado del 63, además descuido total de los sectores productivos del país, entre otros males. El grupo de dominicanos quería además hacer retornar a Bosch al poder sin elecciones y con él, a la Constitución de 1963, en la que se establecían leyes en defensas de los sectores más productivos del país. Esta lucha del 24 de abril de 1965 mantiene el nombre de Guerra de Abril, Guerra Civil Dominicana, Revolución del 65 o la Revolución de Abril. La misma fue una revolución popular que tuvo lugar en Santo Domingo sin que se diseminara a otras regiones. De acuerdo a historiadores de la época, entre septiembre de 1963, cuando fue derrocado Bosch, y abril de 1965, se produjeron en el país más de 300 protestas contra el gobierno del triunvirato. Estas luchas ocasionaron que ya para el 1964, el triunvirato perdiera el control del país y de la misma forma se incrementaron las protestas. Esta última, la del 1965, una de las más importantes de la historia de República Dominicana. Esta guerra estaba encabezada por dos bandos, los que estaban a favor del retorno de Bosch, conocidos como constitucionalistas, integrados por el coronel Francisco Camaño de Ñó, líder del movimiento, además Rafael Fernández Domínguez, Hamlet Hernán, Claudio Camaño Grullón, Hilda Gotrou, Yolanda Guzmán, En Matavares Justo, Vicky Lora, Aniana Vargas, entre otros. El otro grupo, los lealistas, que estaban en contra del regreso de Bosch, lo integraban Elías Huesin y Huesin, líder del golpe de estado contra Bosch, Antonio Inver Barrera, Pedro Bartolomé Bonoi, Cruz Palmer, Tapley Bennett, entre otros. A este grupo se unió los marines norteamericanos, fortaleciendo así al grupo militar que enfrentaba a los constitucionalistas. Las tropas americanas comenzaron en una forma sistemática a intensificar un ataque abierto por la parte este y la parte norte de la zona del gobierno constitucional. La lucha duró meses. En agosto de 1965, gracias a la diplomacia internacional con la Organización de los Estados Americanos, comenzaron las negociaciones. El 3 de septiembre de 1965, se firmó el Acta de Reconciliación Nacional. Ambos grupos acordaron renunciar y elegir un gobierno civil provisional, que estaba presidido por Héctor García Godoy. Además, se pactó la celebración de las elecciones en 1966, la declaración de una amnistía general, el desarme de los civiles y el retiro de los militares norteamericanos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!